¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime ¿qué hace si solo como amigos andamos de brazos? ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo atariciarme, dime ¿qué hace si eres tu buen marido? Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte ¿Qué hace que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Yo no quiero abrazarme y el pelo atariciarme, dime ¿qué hace si eres tu buen marido? Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Yo no quiero aburrir Yo no quieroplo Yo no quiero aburrir Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte loco Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Gracias por ver el video.